Al interior de una vivienda marcada con el número 23 de la calle Químicos en la colonia Vistas del Pedregal de Tonalá, efectivos de la comisaría municipal localizaron los cadáveres de dos hombres mismos que fueron asesinados apuñaladas por criminales de los que hasta el momento no hay ningún tipo de características o datos. Al filo de las 7 de la noche de este viernes, policías tonaltecas que patrullaban la zona fueron arretados por un vecino, quien indicó que al interior de una casa, misma que por cierto permanecía con puertas y ventanas abiertas, se alcanzaban a ver dos cuerpos tirados entre la sala y el comedor. De inmediato los uniformados se trasladaron hasta la finca en mención. A su arribo encontraron el ingreso de la vivienda con múltiples destrozos, muebles tirados y cosas regadas. Al fondo se podían apreciar a dos personas con manchas de sangre e inconscientes. Paramédicos de Cruz Verde acudieron al lugar y fueron ellos quienes confirmaron finalmente que ambos hombres de entre 30 y 35 años de edad estaban muertos y tenían al menos 6 horas de evolución cadavérica. Tras la inspección, los galenos también detallaron que ambos cuerpos presentaban múltiples heridas por arma blanca, al parecer causadas con un cuchillo. Pese a que en la zona hay varias viviendas aledañas, vecinos relataron no haber escuchado nada inusual y fue solamente el ver la casa abierta y con muebles tirados, lo que los alertó y despertó las sospechas de que dentro de la finca había ocurrido un hecho criminal. Ambos cuerpos fueron llevados por personal forense hasta sus instalaciones para ampliar las indagatorias y que puedan además ser reclamados por sus familiares. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna